Música Música Cojo mi bolsa, mi bolsa y me voy contigo Me voy contigo, me voy contigo Si preguntan a la gente, tú diré que soy tu primo Que yo cojo mi bolsa, mi bolsa y me voy contigo Que bonito Chiquillo, que bonito Vamos 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 ¡Aplausos! 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 Ay, caben a siempre mujer Dicen que yo por nombre Caben a siempre mujer Y alguno Que blanca por ser Onde en la vida Y a la 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 ¡Vamos! ¡Ahora está México! ¡Ahora! ¡Me quedamos a dormir! ¡Hasta! ¡Aaaaaaah! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ahora también! ¡Oye a morir! ¡Hasta! ¡Ahora cada día es una lobita más decesina! ¡Hasta Then! ¡C nosaltres! ¡Aplante tu! ¡Ahora también! ¡Hasta! ¡Ahora también! ¡Hasta! ¡Hasta, esa visita! ¡�も тí! ¡¡Ya!! ¡Vaya! ¡Hasta! ¡Y algunas personas! ¡Ahora mi*** ¡Oles! ¡Z a Anna! ¡Cаемся! y una vez que te ríes, te ríes a mi espada, me tiraste los peines, una vez, una vez, una vez, una vez, te ríes, te ríes, te ríes, te ríes, te ríes, y es cantar la playa, que por tu entrada sabré, que dice la vida, y hasta la luna, y hasta la luna, y hasta la luna en la calle, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!